Esta semana se estrenó en Managua la serie de documentales sobre la revolución sandinista que a principios de los años 80 y en 1990 filmó el cineasta británico Mark Carlin, un ejercicio de la memoria colectiva que está generando un diálogo entre diversas generaciones. Dana de Vilches nos cuenta cuáles fueron las primeras reacciones del público. Con una sala llena en Cinemas Galerías se estrenó la película Escenas de una Revolución. Las películas de Mark Carlin sobre la revolución se distinguen por enfocarse en la vida de la gente común y no en los grandes líderes que usualmente acaparan la atención de los medios. Es una forma de documental, ensayo documental, que es muy personal, muy subjetivo. Pienso que Mark era alguien que hay que conocer de su cuerpo, de su corazón, lo que está pasando. Ese interesa más en la vida popular que en lo que están diciendo los líderes o la mitología. El único periodo en que yo tuve la oportunidad de vivir la revolución como un ciudadano nicaragüense, como un individuo aquí, fue durante la Cruzada Nacional de la Facetización. La vida cotidiana durante la Revolución Sandinista se retrata con una estética muy particular. Sus películas son realmente tratando de analizar la verdad de una revolución. En una revolución no es un proceso fácil, no es un proceso sin problemas, porque hay siempre problemas en la base y también no solamente hostilidad, pero también apatía y descanso y todo eso. Mark estaba completamente con la revolución, con los sandinistas, pero no en una manera fácil ni triunfalista. Y por eso siempre tiene interés en lo que pasa en la base con el pueblo. Las cinco películas me parecen de un valor histórico extraordinario, porque logran captar el espíritu de una década con toda su grandeza, con las ilusiones, con el drama de la guerra. Y le da voz a la población, es una madre, es un artista, son los campesinos los que son los protagonistas de la película. Sentí bastante sensibilidad de parte del director. Me gustó muchísimo la elección de sus personajes. Sentí cercanía del director hacia ellos. Y me transportó bastante hacia mi niñez, porque yo estuve en muchos de los momentos que salían en la película. Entonces, mis imágenes del pasado se regresaron en un momento. El cine es la forma más directa de conservar la memoria histórica de una nación. Hacer un cine reflexivo sobre procesos revolucionarios y sociales de los años 80, que aborda Mark Carly, que tuve el privilegio de trabajar con él en esa época, en donde en Nicaragua había una transformación social por el proceso revolucionario que se estaba viviendo. Mark Carly tenía la habilidad y la pasión y la agudeza, como cineasta comprometido, de abordar temas sociales a través de personas sencillas y humildes, logrando llegar al corazón de esas personas para que le contaran su participación en la revolución. Las clásicas fotografías de la insurrección tomadas por Susan Meiselas figuran prominentemente en Viajes, la primera película del ciclo. Sin la pensión, me respondí que realmente no tengo un hogar para volver. Tomé la foto en 1978-79 y estuve en camino a preparar un libro cuando encontré Mark. Meiselas compartió anécdotas de la época durante la proyección en la Alianza Francesa. Algunos fotógrafos perdieron completamente su archivo. Entonces, los de nosotros, digamos, los extranjeros, los que han venido de otra parte, nosotros salimos con nuestro trabajo. Entonces, por el primer aniversario, lo que fue impactante es realizar que nosotros tuvimos su historia, la historia de Nicaragua en nuestras manos, pero afuera del país. Eso fue también un acto, no solamente de solidaridad en este sentido, pero compartir esta historia que era del pueblo mismo. Con la memoria del pasado, los fotógrafos y reporteros debaten su papel en algunos momentos convulsos del presente. Ahora lo que hay es una masa de información que realmente ya no sabes a cuál creerle ni cuál. No creerle. Susan lo dice muy bien claramente en su testimonio con lo que firmó Carlin. Es decir, si te comprometes, sos creíble. Si estás, tomas parte o pues dejar de ser testigo. Es muy difícil para los fotógrafos y los fotoperiodistas mantenerse en medio. Ernesto Cardinal, el poeta Nicaraguan, escribió que Somoza no construyó este monumento por el motivo de la posteridad. Él lo construyó porque sabía que los nicaraguanos se odiaban. Carlin no solo retrata eventos concretos, también analiza el proceso de creación de una identidad nacional. En Nicaragua, Anastasio Somoza, como todos los dictadores, sabía que ser humilde. En diferentes momentos del documental podemos ver cómo el cine documenta al espacio público, por ejemplo, el espacio urbano de la ciudad de Managua, como un terreno en el cual se está librando una lucha encarnizada por el control y la definición del pasado en aras del control de ese momento y de cualquier proyecto de imaginación de futuro. La perspectiva de las películas está afincada en los sueños colectivos de la Nicaragua sandinista de los años 80, pero la derrota de la revolución en 1990 abre nuevas preguntas para aprender de los errores y plantearse desafíos para el futuro. La película Escena de una revolución de Mark Carlin continúa exhibiéndose en cinemas Galería durante esta semana.